El género bélico como sabrán, es uno de los que más disfruto. En mi vida de cinéfilo y sobre todo de este género, pude deslumbrarme de buenas cintas, interesantes, pochocleras y también, bodrios infumables. Pero el vídeo de hoy no está dedicado a estas últimas, sino en lo que para mí, son películas que rebozan de realismo y las que más acercan al espectador a lo que sería un conflicto bélico sin la necesidad de participar en uno por suerte. Aclaro que la lista es solo mi opinión personal y habrá algunas que seguramente no serán muy conocidas para los que hace poco se metieron en dicho género. Empecemos con la recomendación ahora que estamos en cuarentena. Ya había dedicado un vídeo completo a esta película, pero es necesario volver a nombrarla. El puente o Diebrut que es un film de Alemania Occidental estrenada en 1959 dirigida por Bernard Wiki. Se sigue las vicisitudes de un grupo de adolescentes alemanes en 1945, al estar el ejército escaso de hombres ante el avance aliados son reclutados y enviados a defender un puente de su pueblo. A pesar de un argumento tan simple, la película fue rodada con una auténtica maestría y el director supo sacarle bastante jugo a la producción. Recordemos que la cinta se hizo en la Alemania posguerra pues no había muchos recursos. Pero se logró obtener una de las mejores películas bélicas de la historia, la descarnada y desesperante resistencia de los jóvenes durante el combate que en principio Renke será un paseo se termina convirtiendo en una lucha por su supervivencia. Cabe aclarar que el guión se basó en una anécdota ocurrida a un amigo del director y dicho combate fue tan insignificante y poco relevante para la contienda. Nunca ningún bándolo documento. El éxito de la película y su crudeza lograrían que Wiki fuera elegido como uno de los directores en la película el día más largo para que se rodara la parte alemana de la película. Dien Bien Phu es la perfecta representación de realismo en este vídeo, en ella veremos con detalle el desarrollo y desenlace de la batalla en el valle de Dien Bien Phu que culminaría con la derrota francesa en Indochina. Y no es por más, su director, Pierre Schoen Gaffer era corresponsal de guerra durante la guerra de Indochina y cubrió precisamente esta batalla. El film se rodó en el mismo valle de Dien Bien Phu y contó con la colaboración del ejército vietnamita que prestó efectivos. Según Pierre la producción fue conmovedora para tanto vietnamitas y franceses, tanto que hasta el propio hijo del director personifica a su padre. Lo que más se destaca el film es en presentar varios ejes argumentales como las tropas franceses durante el asedio y lo que transcurre en la ciudad de Hanoi entre los altos mandos franceses, la sociedad francesa, la prostitución y las apuestas clandestinas. Hay que destacar que la variedad de unidades francesas que vemos en pantalla son impecables, podremos ver paracaidistas, soldados regulares, legionarios, tropas coloniales provenientes de diversas colonias, vietnamitas leales a Francia etc. Sin contar con grandes fuegos de artificio las escenas de combate están bastante bien logradas, las batallas que vemos no constan de ser cuerpo a cuerpo o tiroteos infernales, veremos soldados en trincheras, disparos aislados, retiradas, contramarchas, munición trazadora y panorámicas de montes siendo bombardeados. Bastante recomendable. Esta en si no es un film bélico, es un documental. Estrenado en 1945, Tabatle of San Pietro es un documental bastante curioso. Fue rodado originalmente por un encargo del mando estadounidense para animar el apoyo de la sociedad al esfuerzo bélico. Su director John Huston, sin embargo crearía una de los mejores ejemplos de cine antiguerra. El nombre proviene de una batalla ocurrida durante la campaña italiana. San Pietro era un pueblo italiano rodeado por montes que se convertiría en un auténtico fiasco para las tropas estadounidenses por la dificultad de tomarlo. El documental dura 38 minutos, originalmente duraría 90 pero los altos mandos se horrorizaron tanto que prefirieron no estrenarlo al público acusando al director de antipatriótico, aunque Huston se defendió aclarando que no se podía hacer un film alabando la guerra. Sin embargo el documental sería utilizado para ser mostrado a los reclutas durante su fase de entrenamiento. ¿Por qué es tan especial? se preguntarán, pues el documental parece dirigido al público como si el espectador fuera un soldado que participara en la batalla. Se nos explica que unidades participarán en el ataque, donde y como se componen las defensas alemanas y parece que el asalto tendrá éxito. Pero se nos menciona que el ataque fue rechazado pues los alemanes resisten y son tenaces mientras se nos muestran a soldados ocultarse de los ataques de artillería, infantes muriendo al costado de las tomas y fuera de ellas. Hasta podemos ver como el camarógrafo le tiemblan las manos durante los combates. Se llegó a creer que las filmaciones eran reales, pero luego se aclararía que todo era una recreación, bastante real según yo. Purgatorio, película rusa que también al igual que Dien Bien Phu, contó con un director que vio la guerra desde sus propios ojos, Alexander Nezorov fue corresponsal de combate y le tocó estar en medio de la caótica batalla de Grozny durante la primer guerra chechena. La cinta, una producción para la televisión rusa, sigue a varios soldados rusos como a comandos del SPECNAC en sus intentos por tomar un insignificante hospital ocupado por rebeldes chechenos de la rama islámica. ¿Qué más hay que decir que la película está filmada de una manera un tanto desagradable pues parece, a pesar de ser una película, que el camarógrafo siguiera a los soldados durante la batalla? Hay muchas escenas de combate que representan bastante bien lo que es estar en un enfrentamiento, cadáveres despedazados, mucha sangre, tanques debiendo atravesar el suelo decorado de muertos, francotiradores disparando a partes íntimas, ya que se buscaba que la película mostrara dejando de lado el patrioterismo, lo que es una guerra, loca y sucia, y la ambientación está muy logrado pues lo transmite a parte del mensaje final y la inutilidad de dicho sacrificio. Estoy seguro que casi nadie conoce esta película, el cine de guerra iraní es muy realista. Y dedico una gran parte de su cine a su guerra contra Irak y esta para mi es una joya. El vigía o también llamada el scout es de 1988, su trama es muy simple, relata como un soldado explorador iraní debe llegar a unas trincheras de su ejército con varios proyectiles de cohete para sus camaradas. La trinchera está justo enfrente de una iraquí y constantemente hay ataques de blindados e intercambios de disparos entre ambas partes. Porque creo que merece un visionado, la representación de los combates es bastante similar a cualquier grabación o vídeo que podemos encontrar en youtube u otra plataforma sobre cualquier combate en medio oriente actual. Vemos a los iraníes detrás de unas lomas asomando sus armas para disparar algunas rafajas, ocultarse, cambiar de posillo y volver a disparar sus armas para luego volver a resguardarse mientras también reciben disparos del lado opuesto. Como dije una joya. Como bonus dejaré algunos otros títulos de películas que no entraron en la lista para no hacer el vídeo demasiado largo que valen también la pena echar un vistazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!